Perro ladra y ladra a la monja en plena misa. Lo que ésta lleva bajo la ropa es inaceptable. Cándida es una de las monjas más respetadas de la comunidad debido a su devoto servicio entregado a Dios. Sus ejemplares acciones así lo manifiestan y han quedado en la fiel memoria de la feligresía. Para conseguir esto, solo le bastó una semana, pues con las clases de matemáticas, lenguaje, historia, ciencias e incluso artes que ofreció, junto con la caritativa preparación de exquisitos manjares repartidos a sus queridos vagabundos, se ganó el corazón de todos. De esta manera, ella ha demostrado el infinito poder de la misericordia divina según palabras de los propios indigentes. Cándida es una santa en la tierra. Desde la primera vez que la vi, sentí por mi parte una atracción más profunda hacia el Señor, la cual me permitió acercarme a Él a través de la oración y la meditación incondicionales. Lo mismo ocurrió conmigo. Expresó otros de los indigentes. Gracias a este bendito ángel de Dios, estoy aprendiendo a leer. Jamás olvidaré a la hermana, jamás. Menos aún con ese aroma tan exquisito que desprende su cuerpo a causa de los constantes inciensos que enciende para elevar humos y plegarias hacia el altísimo Padre Celestial. Tienes razón, amigo. La fragancia de la hermana Cándida es exquisita. Su labor como monja no es meramente contemplativa, como se puede apreciar, pues su carácter religioso la lleva a servir a los demás de manera activa, en las sedes sociales y colegios del barrio, por ejemplo. Sin embargo, el único que no ha reaccionado de buena manera con su reciente llegada es otro vagabundo, cuyo nombre es Chucho, un perro que siempre está merodeando por la iglesia. Él incluso acostumbra a instalarse en el fondo de la casa del Señor y con las orejitas paradas atentamente escucha la misa. Por esto las personas lo quieren mucho y lo demuestran dándole comida, abrigo, techo y educación. En varias ocasiones, se intentó llevarlo a algunos hogares de los feligreses para que, por lo menos, pernoctara en época de bajas temperaturas. No obstante, el cánido cristiano prefería seguir durmiendo arrinconado en la casita construida por un parroquiano, ubicada en las afueras del pórtico. Por tal motivo, no se insistió más en el asunto. El mismo sacerdote lo trata con especial cariño, permitiendo sin inconveniente alguno su presencia en las distintas ceremonias, pues Chucho es dulce, tierno y amistoso con cada uno de los feligreses. Sin embargo, al igual que el resto de la comunidad, el cura cree que con la llegada de Cándida se ha puesto un poquito celoso. Ella es la única persona a quien él no deja que lo acaricie y varios son testigos de esto cuando van a misa. Y hoy, que es una ocasión especial debido a que se realizará la ceremonia de los votos perpetuos, no es la excepción. ¡Chucho! ¡Venga mi perrito! Le dice uno de los feligreses y luego le pregunta al cán mientras le rasca la cabeza. ¿Por qué no deja que la hermana Cándida le haga cariño? Todos sabemos que se siente desplazado con el amor que le entregamos a la monjita. Responde una parroquiana por el perro mientras se acerca a la criatura para acariciar su lomo. A medida que transcurre el ritual, una sana armonía va reinando en el ambiente con la castidad, pobreza y obediencia impulsados por la caridad de los religiosos. Pero de pronto, esta tranquilidad se ve abruptamente interrumpida por Chucho, quien empieza a ladrarle a una de las monjas presentes en el sagrado lugar y que no resulta ser otra que la mismísima Cándida. Toda la comunidad se sorprende, pues Chucho no suele agredir, ni siquiera ladrar a nadie, pero esta vez lo hace y con extrema violencia, mostrando a cada instante sus afilados colmillos. Ante esta escena, todos los feligreses se enojan de inmediato con él. ¡Cállate, Chucho! No, ordena a uno de los fieles. Termina con los celos que sientes en contra de nuestra querida hermana Cándida. Este animal no ladra nunca, y justo se le ocurre hacerlo hoy cuando estamos realizando una importante ceremonia. No permitamos que echa a perder este sagrado acto con sus ladridos. Saquémoslo de aquí, y si no acepta abandonar este recinto por las buenas, entonces tendrá que hacerlo por las malas. ¡Sí, saquémoslo! Aprueban todos los parroquianos con los puños en alto. A Chucho quieren echarlo, pero cuando ya están con las manos encima del animal, el cura los detiene. Deténganse en el nombre de Dios. No deben comportarse de esa manera tan violenta en contra de nuestro amado Khan. ¿O acaso ya olvidaron los bellos momentos que hemos compartido junto a él? En un segundo de reflexión, algunas posturas de los parroquianos comienzan a cambiar, pero otras se mantienen inalterables, e incluso se fundamentan en sus sólidas creencias religiosas, mientras Chucho, enrabiado, se mantiene ladrando en dirección a Cándida. Tiene razón el padre. Hemos sido injustos con Chuchito. Yo he sabido que los perros tienen el sexto sentido más desarrollado, lo cual le permite detectar enfermedades, presencias espirituales y malas energías en las personas. ¿Acaso insinúas que Cándida es una mujer malvada? Lo interrumpe un feligrés. Yo no he dicho eso, pero puede ser que debido al desarrollo de su sensibilidad, haya descubierto algún malestar en la monja, pues no es común que actúe de esa manera. Yo jamás lo había oído ladrar. Esas son estupideces. Chucho es víctima de los celos y bien lo sabemos. Yo también me he informado sobre el poder que tienen estos animales. Interrumpió otro, incluso para detectar las energías demoníacas. Y no me extrañaría la presencia de estas en nuestra iglesia. Tal vez, a causa de la envidia, algún espíritu maligno quiere tomar el control de Cándida. No sigan diciendo tonterías. Si realmente el príncipe de las tinieblas está manifestando en estos precisos momentos, lo está haciendo a través de esta bestia de cuatro patas. Estoy segura. Y así continúa el enfrentamiento entre dos bandos de feligreses claramente definidos, pues algunos creen que el perro está siendo manipulado por el maligno. En cambio, otros lo ven como el mensajero directo de un ángel. La congregación no para de dividirse en opiniones, mientras tanto Chucho continúa ladrándole a algo que la monja lleva bajo el hábito. En vez de retroceder con el objetivo de cuidar su integridad física, como lo haría cualquier persona que se viera en esa situación, Cándida se acerca un poco al animal y le empieza a gritar improperios, groserías e insultos. ¡Cállate! Engendro del infierno. ¡Bestia de Satanás! ¡Aléjate de mí! ¡Te vas a arrepentir! Los presentes jamás habían escuchado palabras como esas en boca de la monja, pero no se asombraron debido a que la reacción del perro es extremadamente descontrolada y cualquiera en el lugar de la religiosa hubiera actuado si no con temor, sí con la violencia. Al percatarse de que el ambiente se va tornando cada vez más peligroso al punto de que en cualquier momento pueda incluso desembocar en la agresión física por parte del animal, el presbítero se lleva a Cándida detrás del altar para protegerla. Cuando la monja junto al cura ya están instalados en un lugar seguro, éste comienza a sentir un olor extraño, similar al de los huevos podridos. El parroco no se sorprende pues ha sentido esa sensación antes. Este hedor que siento en estos instantes ya lo he experimentado con anterioridad. Se dice el cura a sí mismo mientras tapa su nariz con los dedos. Todo se inició con la llegada de Cándida pero este olor a huevos podridos se alternaba con el de los inciensos que ella prendía durante todo el santo día. Esto me recordó los documentos que he estudiado en torno a la brujería ya que las malévolas hechiceras elaboran diversas pósimas algunas de las cuales se emiten putrefactos hedores dentro de los cuales obviamente se encuentra este que estoy sintiendo ahora. El objetivo de estas prácticas satánicas es conseguir por ejemplo la fidelidad de los feligreses como lo estaba haciendo hasta ahora Cándida quien se los está ganando a todos incluyéndome a mí obviamente con su simpatía y su supuesta vocación de servicio ahora que lo pienso bien no cabe duda de que Chucho ha detectado la presencia maligna en este lugar tal como lo afirma el párroco Chucho descubrió la maldad en Cándida desde el primer día que la conoció él ya había sentido dicho olor en un lugar cercano a la iglesia mientras hurgaba en la basura para comer pues en el tacho de los desperdicios se había encontrado con restos del satánico brebaje que sin querer Cándida dejó allí luego de buscar materias orgánicas con el fin de mezclarlas con plantas narcóticas alucinógenas y analgésicas que utilizaba en sus secretos brebajes el padre comprendiendo que el perro es un enviado de Dios para proteger la iglesia al observar que la supuesta bruja sigue gritando descontroladamente insultos al animal de inmediato le rocía agua bendita a esta lo cual provoca que caiga desde el interior de su ropa un frasco con un líquido amarillento que se quiebra en el suelo en tanto el presbítero va leyendo algunos versículos del Efesios pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra protestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales guarda silencio horrible bestia y tú también hipócrita mensajero de Dios grita cándida mientras va echando espuma por la boca ante la atónita mirada de los feligreses el fin de tu iglesia está a punto de llegar sigue exclamando para enfrentar los ladridos y la lectura de los versículos al verse que poco a poco está siendo derrotada por el Señor suma a sus palabras groserías de alto calibre sin embargo el sacerdote se defiende de estas con la Biblia en mano esta vez citando el Colosenses más ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia maledicencia torpes palabras de vuestra boca y además el Evangelio de San Mateo y San Marcos específicamente en donde se habla de que lo que contamina al ser humano no es lo que entra por su boca sino lo que sale de ella pues causa de todo mal es lo que engendra el corazón esto es la envidia la lujuria el homicidio malos pensamientos y malas palabras como lo está haciendo la mujer quien ahora se empieza a revolcar en el suelo y se ve en la obligación de contar que realmente es una sucia impostora ay detente detente en nombre de tu dios confieso que soy una bruja y obro en nombre de satanás pero por favor no me sigan atormentando ante la declaración de la malvada mujer la apiñada multitud se acerca hacia ella y con empellones terminan echándola del lugar en tanto el can mueve su colita con alegría cuando la bruja finalmente abandona la iglesia el perro es aplaudido al mismo tiempo que se escucha de boca de los feligreses perdónanos chucho pues no fue nuestra intención maltratarte chuchito mi amor discúlpame por haber obrado de esa manera en contra tuya este animalito está bendecido por el padre celestial amén a partir de ese inolvidable suceso las personas esperan a que llegue el buen chucho para iniciar las misas toda la congregación se siente bendecida con él pero sin duda alguna el más feliz de todos es el propio cánido debido al cariño que siente por parte de la gente amigos acá finaliza una nueva historia por favor cuéntanos a qué reflexión los llevó cómo consideran que actuó la comunidad conocen casos en donde el poder de la palabra divina haya obrado de esta manera los invitamos a respondernos estas preguntas si llegaste hasta acá te pedimos darnos un like y si lo consideras necesario compartir este video para seguir cavilando en torno a este tema muchas gracias no nos queda más que despedirnos y desearte las bendiciones de nuestro señor hasta la próxima y esta es la historia de hoy que nos enseña que los animales también tienen sentimientos muchísimas gracias por verla espero les haya gustado suscríbete regálanos un like y compártelo con tus amigos y familiares más cercanos nos vemos en la próxima